Cuando me preguntan cómo he logrado o cómo logré tener esta relación tan bonita con mis hijastros, siempre digo que no tuve que hacer nada, porque en realidad ustedes lo han hecho muy fácil para mí. Ahora, sí hubo un momento que fue un poquito complicado, cuando yo me fui a vivir con tu papá, tú estabas estudiando fuera de México, por alguna razón no tenía conciencia de que un día ibas a regresar, y entonces de repente un día regresaste. Me llegué a vivir con ustedes. Exacto. Y yo dije, bueno, pues yo ya estoy acostumbrada a vivir aquí, porque yo ya vivía ahí antes que tú. Entonces yo decía, bueno, pues nada más, es lo mismo de siempre, ¿no? Nada más cambió la madrastra, pero llevaba al novio y luego se quedó ahí tres días. Y luego cuando así de, oigan, ¿no está bien el desayuno a la recámara? Y yo, no, bueno, yo me salía fuego así, güey, por las orejas. Por un lado, yo no era la esposa, era la novia, pero vivíamos juntos. Entonces era la señora de la casa, pero tú también eras la señora de la casa. Eugenio, como que me daba mi lugar un ratito, pues lo voráis. Acabé yo saliéndome después de la casa. Y en esas pláticas donde tú ya no vivías en la casa, le dije, pues agárratelo. Y ya, decide. Él necesitaba como esa aprobación tuya para poder dar ese paso. Cuando tú te embarazaste y estabas embarazada, ¿te acuerdas? Fue también cuando yo conocí a Mauricio. Fue la primera vez que yo decidí ya no poner a mi papá antes que a una pareja, ¿no? Me acuerdo que una vez Mau y yo entramos en un conflicto y me separé de él un rato y me fui a vivir con ustedes otra vez. Con apenas Mau y yo tenemos muy poquito de escándalo. Justo cuando estaba ahí tan chiquitita. Fuiste un ángel, me hacías desayunar todos los días. Estaba practicando para Mauricio. Tu posparto yo me acuerdo perfecto que, digo, ¿cómo le haces? ¿Cómo sobrevives? Si la típica yo también lo voy a vivir. Y sí. Y sí. ¿Lo viviste igual o peor? Creo que lo viviste igual o más fuerte. ¿Y tú también ya fuiste o ya eres la madrastra? Desde que yo conocí a Lorenza, a la hija de Mau, en ese tiempo que fui su madrastra, que fueron estos casi seis años, yo nunca la vi a ella como un obstáculo, ni tampoco la vi a ella como una amenaza, ni como una competencia. Yo me dediqué a ser su amiga a todo lo que da, al grado de que Mau se enojaba porque decía, parece que tengo dos hijas. Yo me picaba la risa, jugaba, y Mauricio se enojaba. Parecen niñas las dos, tienes que madurar, y siempre me decía que tenía que madurar. Me acuerdo perfecto de una vez en un estacionamiento, a ti y a Lorenza les dio un ataque de risa. No había poder humano que las detuviera. Y todos nos volteábamos a ver. Pues Mau se enojaba siempre. O sea, al principio me acuerdo perfecto que le encantaba, y ya después de media hora me decía, ya empezó la hora de Mauricio, capiago. Ya van a empezar otra vez. Hay una parte en la que me conecto como con la niña chiquita. Con tu niña. Me pongo a ser por estupidez. Me divierto mucho, pero sí necesito como alguien que se conecte conmigo. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!